Vamos a ver, a ver si me explico. Cuando tú tienes o coges, yo que sé, aceitunas, tú puedes medir el radio o el diámetro de las aceitunas, ¿vale? Y las aceitunas, si son todas más o menos iguales, van a estar sobre una media. Pero sobre esa media se van a expandir en un intervalo determinado, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos, cuando ponemos esta fórmula, media más zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n, lo que hacemos es establecer un intervalo para que estén dentro el porcentaje de... de aceitunas que me diga esto, ¿vale? Si yo digo que quiero un intervalo de confianza en 95%, quiere decir que aquí va a estar en 95% y por fuera se van a quedar las que son músicas, un 2,5 y un 2,5, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener la tabla de la normal, ¿la tienes o no? Yo no la tengo. ¿La tienes tú en el libro? Toma. Yo me voy a bajar una. Yo me voy a bajar una. Venga. Entonces, en el primer ejercicio que estás acá, pone ese que quiero hacer un estudio de mercado para conocer el precio y medio de los libros. De narrativas de la Torre. Yo le doy una muestra de la Torre de 121 libros. Esa es la N, ¿vale? Esta N. Encontrando que tiene un precio medio del 23. Entonces, en realidad sería la media de la muestra, ¿vale? Que se pone X con un palito arriba, pero yo lo voy a poner así. Se sabe que sigue una distribución normal de media desconocida y de definición típica 5. ¿Vale? Esto sería la media real, pero bueno. Pone X con palito. Al final está la media que se toma. Entonces me dicen, tengo un intervalo de confianza en 98,8%. ¿Cómo calcula tu Z de alfa partido de 2? Yo lo hacía así. Le restaba 100. O no, le restaba 1. Lo ponía en decimal. Le restaba 1. Y lo dividía entre 2. Y a eso le volvía a restar 1. 1 menos. 0,006. Y a eso le volvía a restar 1. 0,994. Y este número era el que buscaba dentro de la tabla. ¿Vale? Entonces busco el 994. Y me da 2,51. ¿Vale? Yo me lo hacía así, pero es que mi maestra no quería lucir así. Perdón. ¿Y cómo lo hace? Z alfa medio y todo alfa no entera. El dividido de la tabla. Pues hazlo como lo decía tu maestra, ¿vale? Pues es la que te va a poner la nota, más que nada. Entonces da 2,51. Entonces el intervalo sería. La media que es 23. Menos 2,51. Por la división típica, que es 5 partido raíz de 121. Y 23 más 2,51 por 5 partido raíz de 121. A este número. Esto. Es el error. ¿Vale? Y ahora en el siguiente ejercicio vamos a usarlo para algo. En este caso el intervalo este da. Desde 21, 8,591 Hasta 24,1409 En estos problemas te suelen pedir esto Y otra cosita. ¿Qué es la otra cosita que te piden? Pues te dicen ¿Cuántos libros habría que elegir como muestra para que con la misma confianza el error máximo de la estimación no excediera de un euro? Entonces te dan el error que es un euro. Y como tú sabes que el error que es un euro es igual a Z del alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n Esto es el error Lo puedes igualar 1 es igual a Z del alfa partido 2 Que es 2,51 por la división típica que es 5 partido raíz de n Y de aquí despejo la n Para despejar la n, raíz de n pasa aquí multiplicando Y el 1 pasa dividiendo Y me queda que raíz Pues voy a poner uno dividiendo Pero vamos, para que sepa que se pasa 12,55 12,n sería S al cuadrado Porque hay que hacer cuadrados los dos miembros 157,5 Que hay que redondearlo Y sería 152 ¿Vale? Dime algo